Música Terminamos el mes de mayo, mes hermoso por excelencia, salve mayo florido, salve más celestial, para honrar escogido a la Virgen sin par, decíamos el primero de mayo, y hoy precisamente se nos regala un bellísimo pasaje donde María es la protagonista. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 39 a 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. María, sensible y solidaria. Sí, sensible porque siente, porque siente que su familiar, a la vez su amiga y a la vez creyente, está esperando un niño, ya está en su sexto mes. Y entonces ella va presurosa, ella también estando encinta, pero rompiendo barreras, va hasta su casa, la casa de su prima Isabel, y se queda allí para servirle, se queda allí para ayudarle en todos aquellos trajines que trae la época del anteparto y después del parto. Es el encuentro de dos mujeres creyentes, es el encuentro de dos mujeres que tienen el lenguaje de la fe, y por eso al saludo de Isabel, ella responde con un himno que se ha hecho sublime. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él ha mirado mi pequeñez y Él sabe que soy servidora. Que nosotros entonces, como María, seamos también buscadores de dónde servir mejor, a quién puedo prestar un servicio que tal vez con mayor urgencia tenga necesidad de ello. Cuántas personas, familiares inclusives, que he abandonado y que necesitan una cercanía mayor, un servicio mayor. Señor Jesús, hoy contemplando a María, he aprendido una vez más al servicio humilde, alegre, sencillo. Concédeme ese corazón tan grande para que yo también, como María, sirva a los más necesitados. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.